Muy buenos días amigos, Silvia Guzmán Sedano aquí saludándolos, amigos de la familia de la Unidad 1111, reportándome. Los quiero saludar y les quiero avisar a mis compañeros a los que son víctimas del gangstaking, que yo ahora ya lo digo porque me asesoré con el señor ya cristiana, llegamos a la conclusión que somos víctimas de terrorismo doméstico. Yo estoy esperando una cita con el mayor de la ciudad de Perris desde el día lunes, martes, supuestamente me tenían que mandar un email con unas fechas probables para que yo escogiera las fechas, pero como no me han llamado y no estoy tan lejos del City Hall, en este momento voy para el City Hall para hablar con la secretaria del mayor y decirle qué es lo que está pasando si ella quedó muy formalmente de mandarme la cita o de mandarme las posibles fechas para que las escogiera, puesto que llevo un abocat o una persona que me va a acompañar. Entonces, como no se ha dado, le he llamado, le he dejado varios mensajes, no me ha contestado, entonces vamos a ir a la oficina para ver qué es lo que está pasando y que me dé la cita. Compañeros, ya es tiempo de que expongamos, expongamos, expongamos. Yo gracias a que empecé a exponer todos los abusos a mi persona con la tortura electrónica, gracias a Dios ya voy para el mes que han dejado de torturarme, una que otra, cualquier cosa. La tortura está totalmente minimizada, de lo que estaba siendo víctima ya pasó. Entonces, pero seguimos en el diario vivir y en el pelear, entonces yo los invito a que expongan, a que expongan todo tipo de, todo lo que vean, expónganlo. A mí el gangstaking no me lo hacen, el teatro de calle ya no me lo han hecho, porque yo todo el tiempo los estoy grabando y los estoy, aparte de grabarlos, los estoy exponiendo. Entonces, desde Facebook Live hasta videos y después los subo y voy y se los llevo a sus, hasta hablar con los vecinos y decirle, ok, estoy, I'm aware que estás haciendo esto. Entonces, la ignorancia no nos hace inocentes si ellos no están al tanto de lo que están haciendo en contra de nosotros con el simple hecho de permitir a las autoridades o de permitir a las personas entrar y organizarse y atacarlo a uno organizadamente. Entonces, ya desde ese momento, una vez que vayamos a juicio, van a ser culpables. La ignorancia no nos hace inocentes. Más sin embargo, el educar no nos empodera. Yo los invito a que, a que se empoderen, a que, a que expongan lo que les está pasando, amigos. Ya pasamos de, ya pasamos de ser víctimas, hay que pasar de ser víctimas a ser guerreros, a estar peleando por nuestros derechos, pelear por lo que, por lo que creemos, por nuestros ideales. Yo tengo desde el 2016 peleando el que merezco respeto. Soy mujer y merezco respeto. O sea, todos mis derechos han sido violentados, pero si me quedo ahí, en el, en el, en la categoría de víctima, ahí me voy a quedar y no voy a hacer nada. Entonces, si la montaña no, no viene a mí, yo voy a la montaña, ¿verdad? Vamos, vamos a, a seguir luchando y exponiendo. Yo los invito a todos y cada uno de los que están siendo víctimas de las bajas frecuencias. Entonces, como lo explica mi, mi amigo Miguel López, estamos contigo, amigo. Estamos, yo, en lo que yo pueda apoyar desde aquí, este, no puedo salir a México. Bueno, sí puedo salir, no puedo entrar para atrás de Estados Unidos. Pero, esperemos que eso se termine pronto. Pero, lo que yo pueda hacer desde aquí, Miguel, con mucho gusto, con mucho gusto. Estoy a tus órdenes, en lo que, en lo que yo pueda apoyar. Aquí estoy para apoyarte, este, voy a hacer unos en vivos con, con más información. Ahorita, ahorita lo que voy a hacer, me voy a concentrar en la, en el caso que, que hicieron de violentar todos mis derechos. Porque ya se están abriendo puertas hasta en presidencia. Ya estamos a punto de, de reunirnos o en estos días también de, de comunicarnos con, con una persona desde presidencia. Entonces, es, es, es cuestión de esperar una vez que ya salga todo esto. O sea, la, la llave conmigo o, o la oportunidad conmigo es de que a mí me violentaron todos mis derechos. Y fueron entidades de, de gobierno aquí en los Estados Unidos. Entonces, la impunidad llega hasta donde nosotros, las víctimas, lo permitimos. Si no hablamos, pues nunca, no va a pasar de ahí, de que fuimos víctimas. Pero yo, yo, especialmente yo, no soy una víctima. Soy una sobreviviente. Estoy sobreviviendo terrorismo doméstico. Y soy sobreviviente de, de tráfico humano. Soy sobreviviente de violación. Soy sobreviviente de, de asalto físico, de violencia de género. Pero sobre todo, discriminación y racismo por parte de las, de la policía de los, de, del departamento de policías de Pérez, California. No todos los policías están envueltos. Pero la mayoría de los, con los que yo estuve interactuando en el 2016 sí están envueltos. Entonces, nuestro, nuestro objetivo es denunciar. Y una vez que se, o mi objetivo es entrar y llegar a presidencia. En presidencia, cuando ya se me, se me ayude. Entonces, a partir de ahí, vamos a exponer todo lo demás. Puesto que yo he sido víctima de tortura física, mental, espiritual. Pero sobre todo de tortura electrónica. Entonces, ahí es donde vamos, donde está la llave para que nuestro gobierno nos pueda ayudar. Aquí en el extranjero, pero sobre todo a nuestros compañeros que están allá en el México. Este, especialmente Miguel, hablando de usted, que yo me sola, sola, me sola dirizo con usted. Y siento mucho todas sus, a sus pérdidas. Entonces, este, no es tanto lo material, es lo, lo emocional, ¿vea? Yo lamento mucho lo que pasó con, con su mamá y con su, y con su hermano. Que finalmente eso es lo que no se puede recuperar, la vida de los seres humanos. Lo demás está, está en el camino. Lo material nunca lo vamos a recuperar. Lo que teníamos, pero si Dios nos va a recompensar con, con mayores riquezas. Y no necesariamente la riqueza está en el dinero. Hay, hay otro tipo de riquezas que, que valen más. Entonces, yo le agradezco la vida, Miguel, de que usted y yo nos hayamos cruzado en este camino. Y aquí estoy yo, con todo lo que yo soy y todo lo que yo puedo. Yo voy a pelear hombro a hombro con usted. Yo desde aquí, usted desde allá. Pero cuenta con mi apoyo incondicional. Y le agradezco a todos los de la unidad 1111 que están, que se unieron o me dejaron sumarme a su lucha. Y que ya hemos quedado que ni una lucha más aislada, ¿verdad? Todos, el que nos daña a uno nos daña a todos. Entonces, ya mero llevo yo a la ciudad de Perris. Pero sí, quiero, quiero saludarlos. Hi, Daniel. How are you, my friend? I'm in my way to speak with the mayor of the city. So, nice to meet you. If you can see me. Vamos a darle para adelante, amigos. Vamos, ayúdenme a denunciar. Compartan mis videos. El último incidente que tuve fue en el consulado mexicano. Yo puedo entender que las autoridades de aquí de los Estados Unidos no me quieran porque vine a este país ilegalmente. Y hasta cierto punto quieran portarse racistas o me discriminen. De ellos no lo acepto. Lo entiendo. Porque estoy en un país que no es el mío ilegalmente porque quise. Porque las circunstancias y Dios me trajo para acá. Pero de mi propio consulado mexicano que me esté cerrando las puertas, que me falten al respeto, que violenten y atropellen mis derechos humanos. No. Ese tiempo, ese tiempo ya se acabó de estar callados. Vamos a seguir denunciando, amigos. Por favor, compartan mis videos. No nos dejen morir solos a Miguel y a mí en esta lucha en contra de la tortura con radiofrecuencia. O con las frecuencias extremadamente bajas. No nada más usan ese tipo de equipo para torturar. También usan rayos láseres y muchas otras cosas que no estamos informados en esos ámbitos. Pero las radiofrecuencias son una, las radios caseras son una de las muchas maneras que tienen para abusar a nosotras las personas. Entonces, que Dios me los bendiga. Pónganme en sus oraciones. Y nos vemos pronto. Gracias por escuchar. Les pido que compartan mi video, el que es donde estoy denunciando los abusos que pasaron en el consulado mexicano. Se los encargo, por favor, a la familia 1111 y adelante. Gracias. Gracias. Gracias.